Más claro, agua. Bien. Te invito a mi fiestita, como se decía antes. Aló. No pasa nada si todos los traidores se van con masa. Che gorila, che gorila, no te lo decimos más. Si la cortas nada, no, si la tocas nada, Cristina, te cortó General Paz. Pío, 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 pa. Siempre en primavera es felicidad. Las advertencias han sido debidamente presentadas, Diego. Como dice mi amigo Malatón, rey del Bull Market Nacional. Hay que proceder. Lo bueno del peronismo es que se puede hacer cualquier cosa. Es como el agua que se adapta a cualquier recipiente. Por eso es inmortal, mal que le pese a los Fernando Iglesias y a los Nelson Castro de la vida. La derecha neoliberal nos quiere arrebatar la primavera masista, Seigman. Basta de loafer. Libertad milagrosala. Nacionalización de la banca. Cárcel común para Gabriel Batistuta por evasor. Ley de amnistía para piñón fijo, nuestro joker autóctono. Bueno, quiero aclarar públicamente que yo también lo noto medio bajoneado, Luciani, medio deprimido. Tiene la mirada apagada. Por eso ya estamos trayendo acompañantes terapéuticos de Irán para que le den una mano. Sí, si no joda con eso, usted no joda con eso. Dialoguemos, dialoguemos. Dialoguemos. Bueno, ustedes pueden desactivar esto hoy mismo. Lo único que pedimos es que renuncie a la Corte Suprema, de los cuales tres son compañeros. Rosati es compañero. Lorenzetti es compañero. Maqueda es compañero. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo puede ser esto? No pusimos la Corte para esto, diría Zannini. No, claro, claro. ¿Por qué está tan aflautado? A Maqueda que lo puso Dualde para frenar a la Corte Menemista que quería dolarizar. Por favor, compañero. Conciencia de clase. Bien, escúcheme. Se va desinflando. Los esquimales reconocen más de 40 variedades diferentes de blanco. Para usted, ¿cuántos blancos hay y cómo los describiría? Bueno, el blanco Villegas, que es la mamá de Macri. Ese es el peor blanco. Salió jugando. El tarico es genial. Salió jugando muy bien. Ese es el peor blanco. Tarico siempre tiene. El blanco Villegas. Pero, por favor, no sean insensatos. Como dice el compañero Víctor Hugo, el 50% del actual Corte Suprema de Justicia fue nombrada por el prófugo Pepín Rodríguez Simón. Por eso necesitamos una corte de 95 miembros en la que estén representadas las minorías étnicas, el sindicato de actores, el personal no docente de la Universidad de Periodismo de La Plata y la Asociación Palestina Libre. Esta es la única manera de garantizar la pluralidad de voces en las sentencias judiciales. El paso de guión también vamos a reconocerlo. Como un cachitito más de Víctor. Sí, sé que no le gusta que le pidan, pero, por favor, es jueves, es como nuestro viernes. Un poquitito más de Víctor Hugo. Perdón, perdón, pero yo no soy un bufón. Ahí está, venía. Que le apretan un botón y hace personajito y tiene muchas voces. De verdad. No, Seigman, te confundiste. Ay, qué bien. Se ve que Mañeto por cucaracha te dijo, por favor, que lo imite a Víctor Hugo. Se nota. Se está riendo a carcajadas, Nelson. Extraño la carcajada de Nelson. ¿Qué le pasa, Nelson? No se ríe. Se retiró, se retiró. Ya tiene muchos trabajos. No alcanza con uno solo. No quería cruzarse conmigo como incontinental. Qué cobarde. Qué cobarde, Nelson Castro. Fue a tocarle el piano a Mañeto. Muchas gracias. Gracias. ¿Puedo dejar acá para que me den un cafecito? Sí, claro. Una aplicación, no, bueno. Deposita en cafecito porque lo hago reír. Es verdad. Quiere cobrar. No solo de planes vive el hombre. Ponga un alias. Ponga un alias ahí y la gente va a depositar. Gracias. Me voy a hacer un Divas Play como Flor Peña. Gracias. Gracias.